El prototipo de la luna ha sido tomando el mapa cartográfico de la luna, el mapa real con la sonda clementina de la NASA y entonces que se ha querido mostrar los cráteres, los mares y también se identifica un océano para que las personas ciegas disfruten de actividades como estas que son tan visuales, las disfruten observándolas con sus manos, es el observatorio astronómico de la Universidad de Valencia, nosotros en la Universidad de Puerto Rico estamos colaborando con la parte que es táctil y la parte del break, estamos en la segunda fase, primera fase fue el diseño y tener un modelo como este, este proyecto recibió una subversión de Europlanet de 4 mil dólares para poderlo realizar ¿no? la parte inicial ¿y la idea de comercializarlo después? La idea es distribuirlo a nivel mundial, que todos los países tengan un modelo de la luna en tres dimensiones, es la primera vez que podemos tener en las manos la luna en tres dimensiones, hay modelos de nave, pero este es en tres dimensiones.